¿Si? Si soy yo Vale Allí estaré Vaya Que querrán ahora Combatir al malvado Que demonios Con lo bien que estaba yo Aquí ahora, descansando Viendo este hermoso paisaje Ha llegado la hora Vamos allá Tengo que llegar cuanto antes Veremos que ocurre Está quedando buena noche por cierto Me han llamado para combatir el mal Para acabar con alguien No se con quien No se si estoy preparado para esto Vale Estoy preparado Claro que lo estoy Estoy muy preparado No tengo ningún problema Lucharé contra quien haga falta Acabaré con quien haga falta Y nadie Jamás nadie me vencerá He quedado en el edificio Team Master Veremos Veremos Con quien me encuentro allí La verdad Estoy bastante asustado ¿Morir esta vez? Nah Soy muy fuerte No tengo problema Tal vez Tal vez muera No debería, no, debo volver a casa No puedo Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo ¿Por qué no? Soy fuerte Valiente Y guapo por cierto No se si estoy listo Nah, tal vez me vuelva No, 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 no No, es mala idea, no debo volver O sea, si debo volver Pero... Que no, que me vuelvo para casa Ay, pero y si se mueren Y si se necesitan mi ayuda No, vuelvo otra vez Venga Sé que puedo Estoy hecho para esto Vamos allá Sin pensarlo dos veces Soy El mejor ¿Quién es el mejor? Yo Yo soy el mejor Así que Vamos Vamos para allá Vamos para allá Allí es ¿Estoy listo? ¿No estoy listo? ¿No estoy listo? Sí, sí lo estoy Si me llaman es por algo Confían en mí Así que no hay más vueltas que darle Ay, es que no me atrevo, no me atrevo No, no, me vuelvo, me vuelvo Me voy por aquí Me voy por aquí Me voy, me voy Paso No, no quiero saber nada No, 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 no puedo De verdad que no puedo Ay, pero Me llamarán cagado Y eso a mí no me lo llama nadie Se acabó Vamos allá Voy a acabar con todo el mundo Les voy a demostrar Quién soy yo Amigos Amigos Aquí estoy Soy Marcian Hola chicos Os había reunido aquí Para hacer Una nueva misión Z Y Vesta A vosotros ya os conocía Sí Pero hoy tenéis dos nuevos compañeros Alex Y Leo Hola chicos Por favor chicos Hola, hola, muy buenas Decirles a Ironman Vesta Y a Z El Marciano ¿Cómo habéis conseguido vuestros poderes? Eh... ¿Queréis que cuente yo primero? Vale Pues yo estaba en mi casa Y de repente esta mañana me levanto en una casa que desconozco Y... Resulta que bajo las escaleras Y... Y... Me encuentro un cofre Donde me dejaron una nota No decía quién era Pero estaba en anónimo Eh... Y... Resulta que me dejaron un anillo también Y... Al lado detrás del cofre Había... Este traje Y este traje cuando me lo puse encima Al principio no hacía nada Pero luego... Eh... Transcurriendo el tiempo Eh... Resulta que... Empecé a pillar velocidad Y... Veo que... ¿Qué particular? ¿Cuánta velocidad alcanzas, señor Alex? Eh... Pues es que no la he metido Todavía... Todavía estoy experimentando con mis poderes Pero... Que sí que... ¿Más que un coche? Ni idea, pero vamos Que corro muy rápido Veo casi... Casi las cosas las veo a cámara... A cámara lenta Pues eso es increíble Señor León ¿Cuál es tu habilidad especial? Eh... Verás, yo cuando... Cuando era pequeño Fui un día a visitar a... A mi padre al trabajo Él trabajaba en una central nuclear Y un día pues... Casualmente el día que fue Se... Se incendió la central Entonces... Mi padre intentó salvarme Y me... Y me puse en una cámara Que en teoría me aislaba De todo... De todo peligro Pero... Se juntó el fuego Con la radiación Y... Y... No sé cómo salí de allí Pero en el hospital Cuando me desperté Eh... Por la furia de saber Que mi padre había fallecido Eh... Prácticamente implosioné Y quemé casi todo el hospital Y vi... Y vi estos poderes Tengo las manos ardiendo Desde entonces Ya... Eso es... Eso es muy trágico Desde entonces no... No he tenido a nadie Y... Vosotros sois mis primeros compañeros Vaya... Oye Vesta ¿Y qué tal todo por ahí? Bastante bien Bueno, imagino que León Y Alex Ya me conoceréis De las... Noticias Sí, claro Iron Man Sí, sí, sí Y Z, trabaja más en la sombra Pero ha salido también En varios noticiarios Así es El hombre marciano Sí, sí Vale, perfecto Z, explícales un poco Cómo conseguiste tus poderes Bueno... Ya sabes que... Yo fui a través de... De una pelea... Eh... Con... Con... Con un marciano... Y... Y... No es que no hay más que contar ¿Te peleaste con un marciano? Así es Bueno, tenía pinta de marciano No sé si lo he... Pero... Lo sé Pero... Cuéntame cómo fue el encuentro ¿El encuentro? Desastroso Empezamos a pelear Y... Y me clavó... Me clavó algo No... No recuerdo el qué Era un cetro, señor Zeta Parece mentira Que va, no... Cuéntese estas historias ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siempre tienes problemas conmigo Vale, chicos Siempre igual Vale, chicos No vamos a... Maldito negro Estamos aquí... Estamos aquí porque Ryder Nos ha llamado a todos Para... Para acabar con... Con alguien ¿Quién es ese? Correcto, deberíais hablar... O atender más a Ryder Ay... Tenéis que aprender un poco de educación Ryder... Sí, tienes tú mucha Gracias, Vesta Zeta ¿Qué? Os explicaré Zeta consiguió los poderes Por un cetro En una pelea Contra un siervo de Loki La cuestión es que os reúno aquí Porque Nick Puria No ha podido venir Y el resumen de todo esto Es que la ciudad está en peligro Hay varios clones De un guerrero Que es muy fuerte Un boss imparable Wow Necesitaré los poderes De fuego de león La rapidez Que tiene Alex Y sobre todo Vesta Tu tecnología Eh... ¿Y yo? No... Tú te puedes ir Zeta Pero... Pero... ¿De verdad? Ja, ja, ja Es mentira Zeta Ah, vale Qué gracioso eres Y aún no entiendes mi humor No, es que está siempre igual De verdad No pasa nada Zeta puede clonar A cualquier persona Incluso Alex Incluso León Así es Zeta Incluso podría clonar los poderes No lo digo eso ¿Nos podrías hacer una demostración? Eh... Y por favor Me gustaría que... Lo... Esto me parece bastante interesante ¿Lo ves... ¿Lo ves apto, Ryder? Claro que lo veo apto Vale ¿Qué queréis que haga? Intentar clonarme No sé Porque copies La apariencia de Alex ¿La de Alex? A ver cómo es su cuerpo Sí ¿Tenéis ganas? Sí Sí, por favor Sí, estaría bastante bien Micrófono silenciado Tranquilo, chicos Es un poco lento para todo Y ya, ya se ve, eh La verdad que hemos tenido que esperar por el... No sé, ¿cuántos minutos? No sé, yo llevo un rato de algo aquí Mientras queréis que os haga yo una demostración De mi velocidad Yo creo que los 20 Ah, eh, como quieras Ah, mira, vale Ya va Zeta, ya va Zeta Cuidado con este inicio Que es nuevo ¿No necesitarás tu máscara para hacerlo? Eh, yo sí Necesito mi máscara Y ya Zeta ¿Está preparando? Míralo Atención Dios Ahí lo tenéis Has ponido un traje, Alex Lo ha fumado en ti ¿En serio llevas un traje por debajo? Jamás lo habría imaginado Pero... Yo lo veo en blanco ¿Cómo que lo ves en blanco? Sí, es un cubo blanco Debe ser los poderes Los poderes que tienes Pero... ¿Puedo hacer esto? ¿Qué? No sé, no sé Dilo, dilo, tranquilo No, no Te escuchamos Ah, si queréis os puedo mostrar yo mis poderes Claro Adelante Aquí no tengo mucho espacio Pero allá voy Cuidado, cuidado ¿Puedo volar usando mi robo? ¿Puedo lanzar bolas? Eso no es nada nuevo para mí, amigo Mira esto Tengo lanzallamas Un cañón de protones Voy a intentar nodarte Atención Ahí lo tenéis Tengo mi lanzallamas Con esto quemo a muchos enemigos Chicos ¿Tú eres? Sí, claro, por supuesto Vale Necesito apartarme porque... Eh, sí Cuidado, chicos Vale Ahora ¿Estáis preparados? Sí Claro Sí, me gustan ¿Estáis viendo eso? ¡Wow! Es muy veloz, eh ¡Es magnífico! Casi lo pierdo con la vista ¡Qué veloz! ¿Te gusta, chicos? Vale, fue impresionante Y cuando te he preguntado si corrías más con coche Me has dicho que no lo sabías No lo sabía Porque lo veía todo a cámara lenta Este tío es un crack Y con este equipo podremos derrotar a... Pero veo que aún te falta aprender a controlarlo, señor Alex Sí Uf, no pasa nada Necesito quitarme el casco Tengo una... Serie de... Amigos que se dedican a entrenar a gente con poderes extraños En algún futuro te los podría presentar, señor Alex Genial Vale Nosotros... Nosotros podremos con ese jefe final, con ese... Me imagino que sí Ah, será pacotilla para nosotros ¿Cómo lo verás? Mucho duro Tengo que seguir trabajando con ustedes Salir ahí fuera Y hacerlo por vosotros mismos Seguramente cuando lo veáis Sabréis quién es Y ahora dejadme en paz Claro Perdón Parece que he estado un poco tenso Sí, es un poco raro No le hagáis caso Vale, creo que ya os han enseñado vuestras habitaciones Yo esta ciudad ya la conocía Pero bueno... Yo voy aquí Bueno... ¿Tenéis alguna copia de vuestros trajes? Sí Claro, los que vamos Vale Yo solamente tengo una A lo mejor en el futuro ya encontraré algo nuevo Sí, le diré a la gente que trabaja en mi torre Que la traiga aquí a la T-Mask Gracias Chicos, nos vemos Venga, cuidaos amigos Chao Venga chicos Adiós